Me estoy tomando una licencia de grabar medio a medio de la avenida, en medio de la avenida, digo, en el bandejón central, para quedar más claro. Hoy día es viernes. ¿Viernes? Bueno, fin de semana. Y este es el paisaje aquí. Observe usted. Este es el verdadero, la realidad del autaro en cuarentena. En cuarentena. Es decir, cuando no puede salir nadie. Pero usted puede observar que no es así. Que todo el mundo sale. ¿De qué cuarentena nos hablan, diría usted? Hay menos gente circulando. Hay que reconocerlo. Pero, ¿debiera ser eso? ¿Así? Vea usted, pues. Saque sus propias conclusiones. ¿Por qué lo digo? Porque me he encontrado con gente que nos ha dicho, usted exagera a veces la situación. Oiga, ¿esto es exagerar? ¿Soy yo el que anda en vehículo? ¿Soy yo el que tengo que hacer estas filas? ¿Estos tacos? No, no, no soy yo. Acer, ven. Bueno, este es nuestro paisaje. Voy a dar la vuelta con calma. Y ahora tomo hacia el otro costado. Ahí está. Para que no se diga, no es cierto, quién estamos exagerando. Mire la avenida, completamente lleno de vehículos estacionados. Observe la caravana esta, pues. Esto es una caravana de vehículos. Y como siempre con la gente, como somos los de acá, atravesando a mitad de cuadra, porque bueno... Esta es nuestra verdad, amigos y amigas televidentes. No se enojen conmigo. Enojémonos con nosotros mismos. Mire. Vea usted. ¿Quiere que le muestre otra verdad? Mire. Observe, véalo, medítelo, analícelo. ¿Mejoraremos así? ¿Mejoraremos así? Muy difícil que mejoremos así, mire. Lautaro. En plena cuarentena. Y tanto que se dice, no salgan. Sin comentario, más que lo que haga usted, ¿no? Y este no es una caravana política ni deportiva. Esta es la verdad, ¿de la usted o no? Para los dos lados. Bueno, que Dios nos pille confesados. Me ha decidido una dama aquí recién, una profesora que me dice yo, esta es mi primera y última salida del mes, me dice. Y estamos en diciembre, le digo yo. Así y todo. Miren el taco que hay aquí. Miren el taco que hay aquí. Miren la fila. Miren la caravana de vehículos que hay aquí. Que nos salvemos luego, que salgamos. Y la culpa no la tienen las autoridades de gobierno, ni la municipal, no, no, no. La culpa la tienen usted, yo, nosotros. Nosotros somos los culpables y no hay vuelta que dar. Miren. Por los dos lados. Caravana de veía. O lo duda usted. Lautaro en cuarentena. Total. Y puedo estar aquí minutos y horas grabando. Y el paisaje va a ser el mismo. Y aquí el taco es para allá. Y aquí el taco es para allá. Y aquí el taco es para allá. Oiga, increíble. Este es Lautaro. En cuarentena. Es como para no creerlo. Pero es Lautaro en cuarentena total. Andan inspectores. Hola. Andan inspectores tomando los datos de las personas. Si cumplen con el permiso. Se supone que todos andamos con permiso. Yo no supongo. Yo lo tengo. Es permanente. Toda la semana hay que sacarlo. Pero no. Créanme que esto. Claro. No. 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 Estoy... Sin Czyn. Gracias por ver el video.